Como comediante trabajas los fines de semana. Claro, güey. Normalmente. O sea, mis shows eran viernes y sábado. O sea, normalmente la mayoría de los shows que hacía eran el fin de semana. Viernes y sábado y prefiero el sábado. Ok. Porque como mucha gente sale de trabajar, a veces llegaban tarde a los shows. Yo estaba en la mitad del show y la gente entrando al show de no mames. Y es terrible, ¿no? Que pase eso. Lleva media hora. A mí me tocó, vino Dindu Pedirón antier, pero aparte había venido hace como un año, güey. Y el vato me invitó a una hora. Y yo no sabía lo mala educación que era llegar tarde a una hora. Muy mala educación. Y, güey, está en la segunda fila y llegué tarde. Y me dio una pena, güey. Ahí vas invitado. Sí. Y luego, aparte, pasé y vi que el vato me estaba viendo. Y fue que chingada, güey. Y el vato como que, pues al principio también como para romper esa incomodidad del vato se empieza a madrear la raza que va pasando, güey. Y a mí como que me perdonaba. Y dije, gracias por perdonarme. Pero luego pasó un vato gordo y se lo empezó a madrear, güey. No, yo no perdono. Y desde ahí no lo vuelvo a hacer, güey. Desde ahí no lo vuelvo a hacer. Sí, no, yo no perdono. No, ya no lo vuelvo a hacer. Era tarde. El chiste recurrente, lo tengo que decir, que siempre les hago, es el de ¿quieres que empiece otra vez? Nada más para que tú te sientas cómodo con tu... Que ahí me avisas para... Ajá, avísame. Aquí está tu pendejo, ¿eh? O sea, no dije nada interesante la media hora que llegaste tarde, güey. Pero bueno, pues hay que ser tolerantes también. Digo, ¿qué tan concentrado tienes que estar a la hora de hacer un stand-up? Porque entiendo que hay unos shows bien cabrones. Digo, me ha tocado hablar en público. Y los más cabrones es cuando está como el grupito de gente y atrás hay raza que le vales madre, güey. Supongo que en bares escuché ahí la licuadora y de los... O sea, todo ese pedo que tanto te afecta. Yo sí tengo restricciones. Ok. Coctelería, no hay manera. Sí, los pinches licuados de las margaritas, ese pedo es terrible. Sí, les he pedido, por favor, no. Dos, los meseros. Tienen que pasar y agacharse. O sea, no pueden estar pidiendo la orden parados porque te distraen. No porque no se pueda, de que se puede, se puede. Pero porque te distraen, güey. O sea, pues quieras o no volteas. Y sí me ha tocado muchísimas veces. Hay un show que me encanta quemar. ¿Se pueden decir marcas en este...? Puedes decir lo que tú quieras. Cinemex me contrató para sus 30 años o 25 años de Cinemex. Fui después de la violinista. Desde ahí empezamos mal. Imagínate la cena. Sí. Violinista. Ah, ok. Fui a una cena y después de la violinista eras tú. Y después de la violinista meten al estandopero que nadie conocía. Todos los directivos de Cinemex dándome la espalda durante el show. O sea, estuve 25 minutos hablando solo, güey. ¿Les valió madre? Así literal, ellos estaban platicando en su onda como de ¡Ay, ya acabó la violinista! No me importa quién es ese, güey. Estamos muy felices de tener 30 años en México. Y es ese tipo de shows en el que son mesas redondas, ¿no? O sea, que no tiene sentido cada escenario. Había varias. Me ha tocado así dar pláticas, güey, en donde te invitan también a un cierre de año de alguna empresa muy grande, güey. Y es una cena. Y pues no están volteándote a ver si son mesas redondas, güey. O sea, yo siento la presión. O sea, me imagino que tú, teniendo como que la presión de dar risa, has de sentirlo mucho peor, güey. No, porque además, sí, justo, o sea, te pagaron para sacar risas. Pero a nadie le importa. O sea, muchas veces en una fiesta, o cuando son de fin de año de empresas, que se contratan mucho para... Es la fiesta de fin de año de la empresa. Pues la gente quiere fajar, güey. Quieren bailar, quieren ponerse hasta el culo. No quieren ver a un estandopero. Que además es muy arbitrario, porque normalmente el que te escoge es tu fan. Los demás no. Les vales madre. Sí. Entonces, ¿por qué estoy viendo a este güey? No me interesa a este señor, ¿no? Y tú ahí tratando de dar risa, güey. Es horrible. Nadie me pelaba, güey. Real. Estaban dándome la espalda a los directivos. 25 minutos y dije a la chinga. Y me pagaron una hora. Digo, como que era este chido hacer el show privado, porque te pagan chido, la neta los... Pagan muy chido, pero sufres. Pero sí te dan callo, güey, la neta, ¿no? Sí, bueno, o sea, agarras tablas porque es de... Sí. Lo tienes que sacar porque lo tienes que sacar. Tienes que sacarlo. Y el estandop es... O sea, sí tenemos un guión, por así decirlo. O sea, sí es una línea que seguimos. Como los músicos. Tenemos un set list con los temas que tocamos, ¿no? Sí. Yo los pongo por orden. Antes del show los estudio, los leo y digo, ah, ok, este va a ser el orden. Esto es lo que tengo que hacer.